Así es mis amigos, en esta ocasión nos encontramos en la hermosa ciudad de Tela al norte de Honduras en el departamento de Atlántida. En esta ocasión nos dirigimos hacia un lugar muy hermoso de acá de nuestro país. Nos dirigimos hacia Punta Sal. Hemos venido desde San Pedro Sula, pasamos por el Progreso de Solloro y ahora estamos acá en esta bella ciudad costera. Ahorita estamos frente al rótulo de Tela que está acá a mi espalda y de aquí vamos a movernos a lo que es la playa que está frente a este lugar. Hoy no hay mucha gente, pero está hermoso el día. Como siempre las playas de Tela son una chulada. Por acá tenemos un negocio, creo que están vendiendo comida. Aquí hay una silla donde uno puede venir, las alquila, se sienta. Qué hermosa vista. Como les comenté, nos vinimos del rótulo para lo que es la playa que estaba enfrente y ahorita vamos a averiguar sobre los precios para ir a Punta Sal ya que uno tiene que averiguar aquí, preguntar a los lancheros para ir hacia nuestro destino. Les voy a comentar qué fue lo que ocurrió. Resulta que los tours solo salen a las 8 de la mañana de 8 a 8 y media para Punta Sal y Punta Hisopo y nosotros estamos acá y son casi las 12 del mediodía y tuvimos que estar hablando con los lancheros, buscar, ver quién nos podría llevar hacia Punta Sal y hay una compañía que nos está ayudando ahorita para todo lo que es este tour. Gracias, no. Gracias. Estamos en lo que es la lancha, ya nos dirigimos para Punta Sal. Vamos acá, atrás está el capitán y frente a nosotros está el ayudante, el capitán, el guía que tenemos, se llama Juan Carlos. Nos vamos a tardar aproximadamente media hora para llegar a lo que es Punta Sal. Está relativamente cerca de la orilla de tela. Llevábamos cerca de 20 minutos de viaje y desde antes de llegar a Punta Sal estaba impresionado. El agua del mar se había tornado a un bonito color azul turquesa. Incluso le pedí al capitán que se detuviera para poder grabar con el drone y mostrarles a ustedes. El agua se miraba más clara en estos lados. Por si fuera poco, al llegar a la orilla de Punta Sal, nos encontramos con unas medusas. ¡Wow! ¡Ey, pero no le puede! ¡Tengan cuidado! Nuestros guías nos comentaban que es muy usual encontrarse con medusas y manatíes por estos lados del municipio de Tela. Yo estaba muy sorprendido. En mi vida había visto una medusa y las piezas del parque Punta Sal me tenían encantado. Este lugar tiene muchísima belleza natural. Amigos, ya estamos en lo que es el parque Yanet Caguas, un área protegida de la parte norte de Tela. Este sitio me ha sorprendido hasta el momento. Desde que uno ingresa a este lugar, puede ver lo que es la fauna del sitio. Y estoy muy sorprendido por nuestro guía, que es Juan, que va adelante. Y Juan tiene tan solo 12 años. Juan nos comenta que aquí uno se puede encontrar con lo que son jaguares. Por acá a veces llegan hasta manatís. Y algo muy interesante que no les había dicho, cuando uno viene a este lugar tiene que pagar 30 lempiras, si es hondureño y eso es como un aporte para seguir cuidando de estas áreas. Y si uno es extranjero, tiene que pagar 5 dólares. Y como les digo, el dinero que uno da es algo simbólico. Es más, para ayudar a cuidar este sitio, que es un refugio de muchísimas especies que no se encuentran en otros lados del planeta. ¡Suscríbete al canal! Visitamos el Túnel del Amor. Este sitio atrae a miles de parejas, nacionales e internacionales, quienes desean cruzar esta famosa cueva. Según relatos de los pobladores, si una pareja recorre la cueva nadando, su amor será eterno. Lastimosamente, la marea estaba muy alta y nosotros no lo pudimos cruzar. Lo que más me gustó del recorrido fue visitar los Farallones, que son un conjunto de rocas talladas por el mar, ubicadas en la cercanía del parque. Aquí tuvimos las mejores vistas del lugar y pudimos observar muchísimas aves. El nombre de este parque es Parque Nacional Janet Caguas, pero anteriormente era conocido como Punta Sal. Por si no lo saben, Janet Caguas fue una de las principales activistas del medio ambiente en Honduras, quien fue asesinada el 6 de febrero de 1995, por su esfuerzo por proteger el Parque Punta Sal contra las plantaciones de palma africana en la región. En este sitio se pueden encontrar varios ríos, lagunas, arrecifes, farallones, playas, pastos marinos, entre otros. En todo este tour hemos pasado por lugares increíbles. La verdad que estoy muy asombrado por todo lo que hemos recorrido en estos momentos. A mi espalda ustedes están viendo lo que es la punta de Punta Sal y también ahí está Juan. La erosión por parte de las olas ha causado que se cree ese agujero, que es como una cueva. Y algo interesante es que si ustedes ven todo esto blanco, eso blanco es el popó, las heces de las aves. Porque aquí hay muchísimas aves. Acá arriba podemos ver unas, solo que están un poco alejadas y por eso no se pueden ver. Ahorita estamos moviéndonos desde la punta de Punta Sal o el Parque Janet Caguas. Estamos regresando ahorita. Este lugar es bellísimo. ¡Gracias! 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 Mis amigos nos encontramos en una de las playas más bonitas que yo he visitado en la zona norte y les estoy hablando de Cocalito. Este es nuestro último destino por todo este recorrido a través del Parque Janet Caguas. Ahorita estoy simplemente recorriendo la orilla de la playa para ver qué me encuentro por estos lados. A este lugar vienen muchísimos turistas. Cuando nosotros vinimos habían alrededor de unas 80 personas acá en este lugar. O sea que acá viene una cantidad considerable de turistas a visitar esta parte de Tela. Me he venido para lo que es el final de la playa Cocalito. Estoy en una parte donde hay muchísimas rocas. Se dice que en esta parte hay erizos de mar. Entonces me vine para acá para curiosear y ver si me encontraba alguno. Aquí hay muchísimas piedras pero no creo encontrarme un erizo de mar. Y si me encuentro un erizo de mar ha de estar muy escondido. Tengo que tener cuidado. Tengo miedo porque si uno no es cuidadoso se puede parar sobre algún erizo y puede terminar lastimado. Creo que debajo de la piedra hay uno pero no se puede apreciar bien. Y pues tampoco es como que voy a intentar tomarlo para mostrárselos. Y esa es la vista que tengo actualmente de la playa Cocalito acá en Punta Sal. Por cierto el costo de este tour tiene un valor de 700 lempiras y creo que por todo lo que uno hace por todos los recorridos las playas que uno visita este lugar vale la pena. Este tour lo vale completamente. Me ha fascinado. La empresa que nosotros contratamos para hacer todo este recorrido fue la empresa Liberty Tours y ellos se encargaron de todo el recorrido de visitar todos los lugares y llevarnos junto con ellos. La verdad es que fue un muy buen servicio y lo recomiendo en caso de que ustedes quieran venir y contratar una empresa yo les recomiendo que vengan con ellos. Mi experiencia ha sido bastante buena y el sitio vale la pena. Y ahorita acá a mis espaldas hay unas champas donde uno puede venir puede relajarse uno puede estar en la hamaca tiene un buen rato para estar aquí en la playa. Algo muy interesante es que cuando uno hace este tour uno puede traer su propia comida o puede venir a consumir en algunos de los negocios que se encuentran acá en la playa Cocalito. Acá venden bastantes platillos típicos como pescado frito ceviche mariscos pollo hay una gran variedad de platillos para que uno se dé gusto. Los precios de los platillos van desde 180 a 300 400 lempiras ya dependerá de lo que uno escoja. y bueno mis amigos hemos regresado ya a Tela el viaje estuvo increíble Liberty Tours se lucieron el guía fantástico el tour para visitar el Parque Yanet Caguas Punta Sal vale la pena. Pero bueno hasta acá vamos a esta aventura espero que les haya gustado todo este recorrido por la parte del Parque Yanet Caguas Punta Sal y ya saben si les gustó el video pueden apoyarme simplemente regalándome un like dejando un comentario compartiendo este video suscribiéndose si aún no lo han hecho o siguiéndome en alguna de mis redes sociales como Viajando con Felipe como siempre nos vemos en una siguiente aventura ¡Chao!